En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El senador Ascensión Orihuela dijo que el surgimiento de los grupos de autodefensa en los cinco municipios de la Tierra Caliente de Michoacán se derivaron de problemas de inseguridad y política principalmente. Pues están mezcladas todas las posibilidades en temas de este tipo. Pues es un problema social, ¿no? Subrayó que es un problema real que a pesar de la intervención de los gobiernos federal y estatal ha logrado llegar a la confrontación, por lo que se deben buscar soluciones inmediatas. Un problema real, es un problema en el que ha estado participando el gobierno federal y el gobierno del estado. Desafortunadamente se ha llegado a confrontación. Yo espero que esto se vaya tranquilizando y que vayan encontrando soluciones. El legislador priista dijo que un avance importante en este conflicto que aqueja a Buenavista, Tepalcatepec, Cualcomán, Chinicuila y Aguililla es el que se haya logrado que la población pueda trabajar en los campos agrícolas para ganar el sustento diario. Para Coasar TV, Sandra Saenz.